Somos lo que hay presenta Campus Maldito Campus Maldito Capítulo 1 La Bienvenida La Universidad de Yale en New Haven, Connecticut, Estados Unidos, es una de las más prestigiosas del país. Solo el 6% de los estudiantes que presentan el examen de admisión logran ingresar. Nuestra historia se sitúa en esta universidad. En este momento, nos encontramos en el edificio donde están las habitaciones de las señoritas. Dos de ellas, de nuevo ingreso, mexicanas, se acaban de conocer. Cama, qué buena onda. Sí, 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 pero si quieres, como tú quieras. No, 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 hombre, no, no, me encanta, me encanta el cuarto, se siente bien padre. Ay, mira. No, 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 ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿Qué pasó? Ay, no. ¿Estás bien? No, no, es que son muchas cosas. Mi mamá, el negocio de la familia. Ay, perdóname. No. Mi chavo, mi hermana. Ay, mi hermana, güey. A ver, si quieres, yo puedo hacer un poco de todo. Bueno, a ver, menos... No, no, pero en serio, las dos somos nuevas, las dos somos mexicanas y a ver, si se da, ¿por qué no podemos llegar a ser hasta hermanas? Ay, qué linda, güey. No, hombre, gracias. De verdad que agradezco mucho tus palabras, ¿verdad? Y perdona, de verdad, ¿qué vas a pensar? Pero es que te juro que son muchas emociones en un solo día. Ajá. Sí, 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 te entiendo. Muchas gracias. Pero, ¿sabes qué? Mira, yo creo que lo mejor va a ser que me dé un baño, ¿verdad? Ajá. Así, este, deshago mi maleta, no sé, me doy una vuelta en el campus. Tú ya fuiste, igual me acompañas. Ándale, sí, eso suena súper bien, eso suena súper bien. Para que te relajes, tómate una de estas pastillas. A mí, la verdad, en momentos de estrés, así como este, me salvan la vida. Te va a relajar, vas a ver todo más claro, te va a ayudar mucho. Ay, qué linda, de verdad, te lo agradezco mucho. Este, yo creo que sí va a ser lo mejor. Maggie abre un cajón y saca un frasco de pastillas. Saca una y se la lanza a la cama a Cassandra. Ella se la toma sin más demora con una botella de agua que traía consigo, ya caliente. Saca su neceser de la maleta y agarra dos toallas. Toma un delicioso baño. Al terminar, se pone a deshacer las maletas, aún con la toalla encima. Pero de pronto, comienza a sentir mucho sueño. Mucho sueño. Son apenas las doce del mediodía y Cassandra ya duerme. Gas, gas, gas. En ese momento, la cara de Maggie se transforma. Se acerca despacio a la cama de Cassandra. Comienza a hurgar entre sus cosas. Una bolsa, una maleta, las sudaderas, los zapatos. Encuentra un par de vestidos que le encantan y se los prueba por encima. Un perfume y un joyero. Lo toma y se lo lleva a su cama, en donde lo abre. Al interior, hay una foto de la hermana de Cassandra con un mensaje escrito. Con cariño de tu hermana, Annie. Cierra el joyero de tajo. Lo pone en su lugar al igual que las demás cosas. Excepto la foto. Vuelve a su cama. Mira la imagen. Se coloca el flequillo como la chica de la foto. De uno de sus cajones saca un encendedor. Y quema la fotografía. Es entonces cuando se dirige a la cama de Cassandra. Se acerca lentamente a ella. Puede olerla. Puede verle los poros de la piel. Y le susurra al oído. Siento que vamos a ser mejores amigas. ¿Se dará cuenta Cassandra que fue drogada cuando despierte? ¿Notará que alguien ha hurgado entre sus cosas? ¿Qué es lo que Maggie tiene en mente? No te pierdas la próxima semana. El siguiente episodio de... Campus Maldito Campus Maldito Somos lo que hay presenta Campus Maldito Campus Maldito Habitación de Maggie y Cassandra ¿Qué hora es? ¡Las 7! ¡Ay no! Me quedé dormida ¡Qué horror! ¡Maggie! 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 ¿Estás ahí? ¡No me lo puedo creer! ¡Mi primer día en el campus! ¡Yo dormida! ¡No! ¡Ay! Tengo que salir Ya me voy De repente Cass mira al suelo y ve un arete suyo Se da cuenta que no es el que ella lleva Está segura Que ese arete estaba en su joyero Abre su cajita Y... ¡Ay no puede ser! ¿Y la foto de mi hermana? Juré que había puesto la foto de Annie aquí Cassandra se queda pensando en el arete que encontró en el suelo Entonces decide ir a ver las cosas de Maggie ¿Solo dos playeras y un vestido? ¡Ay no! Un par de tenis ¿Es que vino de fin de semana o qué? Abre uno de los cajones Y se encuentra con cenizas de algo quemado Agarra un trozo de papel a medio quemar El más grande Cuando de pronto ¿Sí? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Maggie? Lo siento Lo siento señorita Lo siento No quise asustarla Soy el señor Eidmon Encargado del mantenimiento del campus Creo que la regadera goteaba ¿Ya lo probaron? ¡Ay no! ¡Qué susto! ¡Ay le voy a pedir por favor que no vuelva a entrar así! Oiga ¿Qué es esto? Pero ni aquí ni en ninguna habitación Perdón, perdón, perdón Le pido disculpas Son los años La confianza Pero se me conoce rápido Se dará enseguida cuenta que soy inofensivo Sí, sí, sí Lo que quiera ¡Ay no! ¡Qué bárbaro! Ay, perdón Ya le dije que lo siento Le vuelvo a pedir disculpas ¿Puedo pasar a su baño? Sí, sí Pues pásele Pásele Si no me confundo Está con la señorita Maggie Velázquez ¿Es así? Sí, con Maggie Sí Ella estuvo hace dos años aquí Pero a mitad del curso desapareció Me llevé una grata sorpresa Saber que regresaba ¿Cómo que regresaba? ¿Dejó el curso o qué? Ay, ya sabe Ya sabe No todo el mundo aguanta las novatadas Son bromas bien pesadas Su perico Que aún no entiendo cómo consiguió meterlo Apareció con una cuerdecita en su cuello colgado el pobre ahí En el hall del campus ¡Ay no! ¿Qué? Como lo oye Y a la semana Encontraron a dos chavos de la misma manera Colgados Maxi y Daniel Los dos de segundo curso Fue sonadísimo Salió en periódicos Y bueno y demás Y fue justo cuando la señorita Maggie Cass ¿Ya despertaste? ¿Quién está ahí? Es el señor Edmond Es que fíjate que la regadera, ¿verdad? Entonces vino Maggie se dirige al baño Ya le he dicho que no entre a mi habitación Que si algo está mal Se deja así, ¿entendido? Además usted huele a meados ¡Ay Maggie! Perdón, perdón Disculpa Ya me iba Permiso Bueno, hagamos algo, ¿no, Rumi? Ay, perdona mi comportamiento Es que es mejor que nadie entre aquí, ¿ok? Menos ese gachupín Además Es que no hablan muy bien de él Ah, no Ah, bueno Ok, está bueno Todavía sí ¿Nos vamos o qué? Ay, muero por un hot dog Ah, pues dame cinco minutos Va, te espero abajo Ok Cassandra comienza a vestirse Se dirige a la puerta y agarra su bolsa Pero un pensamiento le ronda la cabeza antes de salir Y decide ir al cajón de Maggie Abre el cajón De nuevo ve las cenizas de algo quemado ¡Cash! La tensión en esa habitación se podía cortar con un cuchillo ¿Qué es lo que encontró Cassandra? ¿Habrá sido descubierta por Maggie? ¿Dos muertos en el campus y ella desapareció? No te pierdas la próxima semana Campus Maldito Campus Maldito Somos lo que hay presenta Campus Maldito Campus Maldito Habitación de Maggie y Cassandra ¡Cas! ¡Ay, Maggie! Me agarraste con las manos en la masa ¿Qué onda? Quería que fuera una sorpresa Ay, es que quería dejarte estos aretes de regalo Te has portado tan bien conmigo desde que llegué De verdad a este Pero ¿sabes qué? Este, te los va a dar luego Porque así ya tú eliges cuáles son los que más te gustan Y así, ¿sabes? Sí Ay, no sé por qué Pero tengo el presentimiento de que vamos a ser muy buenas amigas Ay, obvio Las dos se dirigen a la fiesta de inauguración del campus Llámame gorda, pero siento que si no me como un hot dog Ahorita voy a asesinar a alguien ¿Qué? O sea, que tengo hambre No te muevas de aquí A ver, ahorita vengo Ah, ok, ok, ok Ay, sí Bueno Bueno Ay ¿Quién es? No escucho No me conoces Tienes que salir de esa habitación Tienes que salir de esa habitación ¿Quién habla? Bueno En cinco minutos en la biblioteca ¿Hola? Hola Hola Ay, están buenísimos Son lo mejor del campus ¿Cómo que lo mejor del campus? ¿Ya los habías probado? No O sea No, no, no O sea Antes de llegar leí unas reseñas en la página de la universidad Ya sabes, ¿no? Por internet O sea, por eso lo sé Que son los mejores Oye, necesito un baño ¿Dónde habrá baño? Ay, el más cercano está aquí en el comedor Cerca del comedor Te acompaño, vamos No, hombre No, hombre Quédate, quédate aquí Para que no te pierdas nada Y ahorita me cuentas ¿Quién fue el primer borracho que se cayó? Bueno Pero no te tardes, ¿eh? Ahorita vengo Cassandra está desconcertada No sabe qué hacer Siente que ir a la biblioteca Solo porque un desconocido se lo haya dicho Puede ser algo peligroso Pero presiente que algo no anda bien Mientras tanto En el campus Ay, este año será el bueno, ¿no crees? Ay, es que es increíble Increíble la conexión entre las dos Como, ay, no sé todavía Falta mucho para Navidad Pero lo más seguro Ay, es que sí la pasemos juntas Ya sé, ya sé Ay, miren Ahí está la loquita Otra vez estás hablando sola Ay, no has traído ningún animalito esta vez ¿Qué es? Ríense Ríense Que el que ría al último Ríe mejor Cassandra llega a uno de los grandes pasillos de la universidad Ay, pero ¿qué hago? No sé ni a dónde voy A ver, biblioteca, biblioteca, biblioteca ¿Quién es? Oye, ¿sabes que si es una broma ya párale aquí, no? Hola ¿Bueno? Cassandra se gira rápidamente Siente una presencia ¿Hola? Ay, disculpa ¿Qué hago? Biblioteca, biblioteca Ay, llegué Sí, hay alguien aquí Hola, hola Hola Cass comienza a andar entre los pasillos de la biblioteca ¿Quién está ahí? Ay, otra vez usted Sí, yo Podría ayudarme Malditas estanterías Ya les he dicho que no aguantan tanto peso Por mucho que yo apriete estas tuercas No, no ¿Qué está usted haciendo aquí? Bueno Lo mismo le diría yo a usted Es viernes Nueve de la noche ¿No tendría que estar divirtiéndose? Yo no tengo ese privilegio A mí me toca dejarlo todo perfecto para el lunes Ay, a ver, a ver ¿Usted me llamó por teléfono? ¿Teléfono? ¿Qué va, chiquilla? Ni tengo ¿Por qué la llamaría? Ay, yo qué sé Es que recibí una llamada Que me pedía que viniera para acá No sé No sé quién era una llamada, pues ¿Hola? ¿Quién anda ahí? No está permitido usar las instalaciones fuera de horarios Ay, si es una broma Esto está siendo muy mal Por favor, párenle Llamaré ahora mismo a la seguridad del campus Así De aquí no sale nadie ¿Quién será esa persona? ¿Saldrán con vida de esa biblioteca? ¿Creen que Maggie está loca? No te pierdas la próxima semana Un nuevo episodio de Campus Maldito Campus Maldito ¡No te pierda la próxima semana! Oh no ti dies Desde aquí no... Gracias.